No sé si habrá alguien por ahí. Bueno, en algún momento esto lo verá alguien. ¿Qué tal chicos? A ver. No sé si habrá alguien por ahí. Alguien lo verá en algún momento. Esto se supone que debería ser un directo en Facebook, pero en realidad va a ser un falso directo. Es que mi conexión a internet es buena, pero tengo contratado una conexión tan barata que no da para hacer streaming y no da para hacer un directo. Entonces he decidido hacer un falso directo. Esto va a ser como un juego. ¿En qué va a consistir? Pues yo voy a colgar este vídeo a las 10 y media. A las 10 y media los que estéis en Facebook podéis darle al play. Y de 10 y media a 11 es como si yo estuviese ahí en directo. De hecho voy a estar en Facebook respondiendo a vuestras inquietudes, a vuestras preguntas y censurando aquellas críticas de los trolls que muy probablemente saldrán. Bueno, si salen es normal. Pues eso. Es un falso directo. No es un directo. Entonces como es un falso directo voy a intentar no hacer ningún corte. Y es incluso que al ser un falso directo pues puedo beber infusión perfectamente. Como decía Paco Umbral, he venido a hablar de mi libro. Aquí tenéis el librito. Lo habéis podido ver durante el día de hoy que ha sido el lanzamiento, aunque algunos de vosotros muy picarones ya os disteis cuenta que estaba puesto en Amazon a la venta hace días. Y de hecho, que es algo que alucino, hay gente que lo ha comprado ya. Pero bueno, eso es lo primero que quiero comentar con vosotros. No quiero que compréis el libro. No quiero que os gastéis, aunque solo valga 4 euros. No quiero que invirtáis 4 euros de vuestro bolsillo en comprar el libro. ¿Por qué? Pues porque es un libro del que para nada me siento orgulloso. Es un libro del que no me siento orgulloso, aunque le esté dando ahora la publicidad, pero ojalá no lo hubiese tenido que escribir nunca. Luego, otra razón para que no lo compréis es que aquellas partes más interesantes del libro las he puesto en la web de referencia del libro, tesisfracasada.abrilruiz.es, en PDF. Lo podéis descargar gratuitamente en PDF, aquellas partes más interesantes. Bueno, como os digo, no estoy para nada orgulloso del libro y el tema de fondo del libro tampoco quiero entrar esta noche en él. En los próximos días, pues sí que iré publicando material e iré contando cosillas sobre el fraude científico, que es el hilo argumental y el trasfondo de todo el libro. A pesar de ser un tema tan feo y tan desagradable, sí que he intentado ir decorándolo con aventuras personales y cosas interesantes. Algunos experimentos alrededor del mundo de la psicología, como el experimento de Milgram y las descargas eléctricas o el inquietante experimento de Zimbardo en los sótanos de la Universidad de Stanford son cosas interesantes que he querido compartir en el libro para que no sea tan coñazo y hable simplemente del tema central que os digo que es el fraude científico y la deshonestidad en general. Porque la deshonestidad no solamente está en el mundo académico, por supuesto, sino también la encontramos en cualquier sitio, por desgracia. Y por cierto, esto no lo tenía previsto, pero si queréis... Las cosas del directo. Si queréis un libro muy bueno que habla sobre deshonestidad, aquí tenéis este de Dan Ariely. Por supuesto, más gordo que el mío y que hace una reflexión, deja un truth about deshonesty. How we lie to everyone, especially ourselves. ¿Por qué mentimos a todo el mundo, especialmente a nosotros mismos? Pues la lectura de este libro me aportó bastante sensibilidad sobre el tema de la deshonestidad. En fin, bueno, permíteme que no... Pero está justito. Curiosamente lo tengo al lado del Stumbling on Happiness. No sé por qué será. Pero si no os lo habéis leído, os lo recomiendo. El de Daniel... Y bien, tampoco os quiero comer mucho la cabeza esta noche. Supongo que no sé si alguien habrá ido dejando comentarios, pues yo, como os digo, los iré respondiendo mientras los estéis dejando. Ya os he dicho antes que sí que he querido ir echando, no sé cómo llamarlo, poniendo cerecitas o echando azuquitar encima de un tema tan feo. Y cuento bastantes historias personales que, de hecho, nunca había contado a nadie. Pero he aprovechado que es mi primer libro para dejarlas aquí reflejadas. Y os voy a leer una parte muy especial para mí, que está en el epílogo, en la página 93. Y es sobre la aventura que tuve una tarde en la aventura, en la travesía transpirineca que hice este verano en el GR11 salvamiente. Y es sobre la tarde que me pilló la tormenta de granizo. Fue una aventura muy intensa. Para mí he intentado describirla un poquito en la introducción del epílogo. Pues nada, os voy a leer un poquito, ¿vale? Era el decimosegundo día de mi ruta por el Pirineo de Mar a Mar. Un paso tras otro, en solitario, en autosuficiencia, durmiendo donde el destino me dictaba. Cerca de 500 kilómetros rondaba ya la cuenta. En 850 me esperaba el final. 84.000 metros de desnivel acumulado de polvo, sudor y lágrimas. Fue la tarde del 28 de agosto del 2017 la que me puso bajo la tormenta de viento, lluvia y granizo. Lo más gracioso de todo es que no fue por sorpresa, porque durante la media hora anterior fui observando cómo, en el valle que tomaría unos minutos después, las nubes se tornaban cada vez más densas, oscuras, y la cortina de lluvia comenzaba a ser claramente visible. Me pilló la tormenta por tonto. Cuando comenzaron a caer las primeras gotas, paré y saqué el paraguas que llevaba. Pensé que sería suficiente. No puse la funda a la mochila y no enfundé el chubasquero. Simplemente saqué un paraguas de 3 euros, depositando en él la esperanza de mi salvación. Total, el refugio lo tenía en ventana de 2 kilómetros. Y también tenía en ventana de 800 metros, en el GPS, un refugio no guardado. Probablemente sería suficiente con el paraguas. Pero no. Creo que no era necesario ser un experto meteorólogo para adivinar que la marabunta que se estaba formando sobrepasaría el poder de un paraguas de los chinos. La tenía delante de mí y no supe ponderar su magnitud. Por un momento creí ver sobre la colina a Gandalf, el del Señor de los Anillos, gritando aquello de ¡Corred, insensatos! En menos de un par de minutos, el viento arreció, un trueno sonó y el cielo pareció romperse. Me llamó muchísimo la atención el comportamiento de los rebaños de ovejas que me rodeaban. Mientras chispeaba, las ovejas corrían de cotas altas a cotas bajas. La senda iba paralela a una ladera en pendiente. Corrían como intentando llegar a algún refugio, quizá a su corral. Corrían como yo. De hecho, muchas de ellas lo hacían por la misma senda por la que yo intentaba abrirme paso. Entorpecían mi camino, su comportamiento iridéntico al mío. En condiciones extremas, lo que nos mueve son nuestros instintos animales, pensaba. Ni yo soy humano, ni ellas son ovejas. Quizá éramos tanto, o quizá tampoco, como simples seres vivos, intentando sobrevivir. En un momento dado, algo ocurrió. La intensidad de la tormenta fue máxima, caía granizo, el viento nos azotaba, los rayos se iluminaban el cielo, la lluvia nos empapaba. En ese momento dado, las centenas de ovejas que instantes antes corrían despavoridas se quedaron paralizadas. De repente, se transformaron en inmóviles estatuas. Era como si un hechizo hubiese caído sobre ellas. Nunca había visto algo así. Incluso tuve miedo, pero quizá lo más llamativo es que sin ser consciente, yo también había quedado paralizado. Volviendo a mi conciencia, me encontré agazapado en el suelo intentando proteger con mi cuerpo del agua mi mochila, sosteniendo el esqueleto de un paraguas que ya no me protegía. Y las observaba desde allí, preguntándome qué instinto les hacía quedarse paralizadas en el momento más álgido de la tormenta. Tan paralizadas como yo lo estaba, en el suelo, viendo como mis pies estaban sumergidos en agua y barro, posados sobre un riachuelo que minutos antes era senda. Sintiéndome mojado, desesperado, humillado por la astuta tormenta que me plantó emboscada con mis armas envainadas, acurrucado en posición semifetal sobre el barro, intentando proteger del agua la mochila que yacía ya empapada, tenía que tomar una decisión. Si el waypoint del GPS lo había dado de alta correctamente, en menos de 800 metros al noreste tenía un refugio no guardado. Además, en unos 2 kilómetros tenía el refugio de vía 2. Estas distancias eran en plano. Sabía que con el desnivel podrían llegar a ser el doble y con la tormenta de granizo, parecer el triple. Estimaba un tiempo de entre 5 a 20 minutos de carrera desesperada bajo el viento, la lluvia y el granizo. No podía quedarme inerte en el suelo, mientras mi cuerpo y mi mochila escurrían agua, como ropa recién sacada de una lavadora sin función de centrifugado. Tenía que correr, total, más mojado no podía estar, pero estaba rodeado por cientos de ovejas paralizadas. Así, decidí ponerme en pie y comenzar a gritar. Gritaba y corría, corría y gritaba, ¡quitad de en medio! ¡Ah, quitad de en medio! Gritaba e intentaba abrirme paso. Alzaba mis brazos al aire, agitando el esquelético paraguas. ¡Ah, dejadme pasar! Así, conseguí avanzar unos cientos de metros, tantos que cuando vine a darme cuenta, miré el GPS y ya había pasado el refugio no guardado. Estaba en una cota superior, maldita sea. Tenía que llegar a él como fuera. Mantuve el GPS en la mano y decidí tomar línea recta, fuese por donde fuese hasta llegar a él, trepando por la ladera. Efectivamente, la coordenada era correcta y allí estaba. Tras ascender unos 30 metros de cota, pudo ver una aparente caseta de pastores. Llegué a ella desesperado. Podría estar cerrada, pero no, estaba abierta. Abrí la puerta y entré sin pensarlo. Por fin, estaba protegido. La caseta no llegaría a tener más de 8 metros cuadrados. Estaba bastante deteriorada, sucia, con tierra en el suelo, el techo con agujeros. Pero sorprendentemente para mí, contaba con una pequeña chimenea donde poder encender fuego. Y lo más sorprendente, dentro de la caseta había tablones para poder encender una pequeña hoguera. Aunque al principio dudé un poco qué hacer, no sabía si intentar llegar al refugio de vía 2, decidí finalmente encender fuego allí y prepararme para pasar la noche, aunque aún no eran las 7 de la tarde. Me quité la ropa mojada y quedé completamente desnudo, ciritando. Busqué otra menos mojada que tenía dentro de la mochila y me abrigué. Desempaqueté todos los enseres de la mochila y los puse por allí, en posición de secado. Con unos palos monté una especie de tenderete frente a la chimenea. Las zapatillas también las puse allí, para intentar secarlas. La lengüeta de una de ellas se quemó y mantengo el recuerdo de aquella tarde. Aunque era un refugio no guardado, para pasar la noche monté la tienda de campaña dentro. Es un hábito que tengo. Si es posible, monto la tienda dentro de los refugios porque la tienda me da tranquilidad. Es como un búnker que te protege. Básicamente no estoy pendiente de los bichos que pueden pasearse por tu cabeza si solamente usas el saco para dormir. Finalmente fue una buena idea porque a mitad de la noche descubrí que tenía un compañero de refugio escondido en el techo. Creo que era un murciélago al que intenté no molestar demasiado. La tormenta pasó y el día siguiente amaneció sin lluvia. Parece que una vez más conseguí sobrevivir. Como aquel día de marzo con doce años en la camilla del hospital. O años atrás. Llegando a Mayafré en mis primeros carros de Fogg. Bueno chicos, esto es la introducción. Me he emocionado y todo. Es la introducción del epílogo. Como digo, lo más interesante del libro pues lo podéis descargar en PDF, en internet, en la página que tenéis abajo en tesisfracasada.abrilruiz.es. De todas formas, si alguien quiere una copia en papel, bueno, pues yo creo que voy a tener unas cuantas pues que me envíe un email o no, o mirad, poniendo un comentario, entrad a la página tesisfracasada.abrilruiz.es y en el apartado donde en el apartado que hay donde para poner comentarios ponedme un comentario Ángel, por favor, regálame el libro y yo os lo regalo. Que no os gastéis un duro en comprarlo. Y si no, pues lo podéis descargar en PDF solo a aquellas partes interesantes de la web. En fin, por cierto, os voy a enseñar la zapatilla. Este es el recuerdo que mantengo de aquella noche de tormenta. Como veis, es real, no es un invento. La tenía así secándose y tuve la lumbre encendida toda la noche y finalmente pues se quemó. Voy a guardarla. En fin, chicos, pues nada. Espero que os haya gustado este falso directo y me comprometo con vosotros a que el siguiente libro que escriba sea mucho más entretenido, sea sobre algo positivo y algo que os aporte valor y que sí, que os aporte valor para vuestro día a día. De hecho, tengo ya un libro escrito por la mitad donde hablo sobre técnicas de influencia que seguro que os gustará a muchos de vosotros y supongo que para este verano estará, conseguiré publicarlo y ese sí que es ya un libro serio, divertido y que aporta valor. Bueno, ya está. Cortamos el falso directo como si fuese directo. Chao, chao. No olvidad sonreír. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!